Hola muy buenas, bienvenidos a este nuevo video para el canal Bueno, pues va a ser un video corto Estaba pensando si grabarlo o no Pues digo, ¡Pum! Ay, échale otro relleno Ay, échale otro relleno Pa' que la gente lo vea ¡A huevo! Ay, ¿y qué iba a grabar? A ver un sobre ¡A huevo! A huevo, un sobre A huevo, un sobre Unos perillos ¡Ajá! Unos sobres y a... Esta batalla Todavía me queda batería Que para completar este Para mí es más fácil con... Como multiplica por 3 el ataque... Como multiplica por 3 el ataque de... 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 De los monstruos de Exil Pues este... Ay, perdón, es que me descargo con la música Ay, ya, ahí lo dejamos Hay, ya me despido Ajá, y aparte... Creo que con la habilidad le puedes poner por 3... Al ataque de... pero nada más es una vez porque yo lo probé pero que muchos hacen sus locuras o sus jugadas bien locas para ganarle bien fácil pero miren, yo yo soy el que soy y pues este voy a ganar como pueda porque pues trato de hacer lo que pueda digo no, a lo mejor no soy tan pro o no sé pero trato de hacer lo que se puede de hecho de hecho lo siento que tú no vas a poder invocar a nuevos ya sea con este o con este pero lo más lo que más me gusta es con el caer en el regresionador red dragon archbid dale baby dale dale baby estoy caminando por si se le preguntaba estoy caminando ejercicio ejercicio espero que le quede una miniatura chingona aquí pero también se madera a los que no atacan en mi lado del campo solo es mi turno pero también es una desventaja porque pone tú que te ponen algo no sé que cuando lo atacas te pone cero de ataque oiga tus monstruos venonaga no se llamaba si venonaga no sé es de nivel 2 ah claro pero tiene que ser de modo de ataque si no no funciona oh boli ah por cierto me hice otro más de 5 veces que lo pasé porque pensé que alguien venía pero lo que vamos a hacer es este invocar al sincro ah no pero no 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 entonces no casi me lo capo bueno si es pero después oh 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 podemos aunque eso me va esto no no lo debería decir en una batalla real porque me van a partir la madre porque tiene sin ataque tiene sin ataque nada menos imagínense que no se me aloca invoca una cosa que la 4.000 daño pum con eso me da la fase wow o a lo mejor con este debe de darse de vida ¿no? a lo mejor A tu favor Aja, por esto lo hice Pero lo que quería hacer era invocar Este, pero Es que no me acordé que iba a ser lo otro Por eso pido Ah, no, pero si es cierto Yo me estaba diciendo No, me van a hacer un ataque Se puede negar el ataque con el Nova Nada, que pequeñito pasión También en este mazo tengo uno de fusión Que es el que vamos a ver Este Pero dice que era más golem de partes grandes Y golem de partes medianas Deberían de ser los tres Partes grandes, partes medianas Deberían de ser los tres Pero bueno A lo mejor lo hicieron para que no juega tan roto Y de mí, ahora sí Lo que quería hacer No, no, pero si no No, 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 pero si no Cuidado por qué Mira, siguiente turno y invocamos a Lo que voy a hacer Este, al desonador que me hace se hace mi cementerio se hace mi cementerio alumbrado no se queda solo me quedan 4 turnos ah no osea 2 turnos 2 turnos porque 2 turnos de el y 2 turnos mira ah no 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 por eso por eso hay gran cosas pero pero bueno no 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 creo que este poco para atacarme pero es la única forma de salvarlo Bien hecho, bien hecho Voy a limpiar mi papelera Porque espero que se me quita espacio Espero que sea la papelera Bueno, todavía tengo espacio No, todavía tengo espacio en la tarjeta de serie No se espante No, todavía tengo espacio en la tarjeta de serie No, todavía tengo espacio en la tarjeta de serie No, todavía tengo espacio en la tarjeta de serie No, todavía tengo espacio en la tarjeta de serie No, todavía tengo espacio en la tarjeta de serie No, todavía tengo espacio en la tarjeta de serie Bueno, pues continuemos Lo que pasa es que no me gustan las interlociones y por eso lo paso porque pienso que va bien Me interrumpí, pero... Ah, ay, ya hizo una tristeza Que ya... Ay, yo tenía 50 de chuquilla Ajá, eso es... Vamos a... Abrir... Un sol... Acá.... Muchas gracias Acá me traigo Fui No te quiten, porfa Bueno, no lo he repetido, porfa Claro Oye, ¿qué onda? Si reinicio No, verdad Orale, ¿qué onda? ¿Qué onda? Orale Entonces también esta carta es este, ¿eh? Ok César 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 Órale, pues es la que sea, que no tenga ninguno Ah, es que me acuerdo de un meme Ya cuando tenga más gemas, pues ya abro más sobres Porque ya, ya, las que tenía ya me las gasto Pero bueno, espero que les haya gustado este video Bueno, pues cuídense y nos vemos hasta la próxima Adiós Ya, 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 ya